¿Qué le ocurre? Mire, lo ve usted. Sí, será uno de sus criados. No, no, no puede ser. Les he ordenado que no vengan aquí. Dory. Es ella. Es ella. Dory. Dory. Espere. Dory es Dory, ¿no la ve? Eso significa que estamos en tierra sagrada. De rodillas. De rodillas. De rodillas. Dory, Dory. Quieto. No se mueva de donde está. Dory, Dory. Dory. Dory, perdóname, perdóname. Ahora creo, creo en todo. Dory, pide a Dios que me perdone. Pídele que me dé otra oportunidad. Por favor, por favor. Haré lo que sea. Pero cómo me atrevo a suplicar misericordia si nunca tuve piedad para con nadie. No, no, no puedo estar ni siquiera por ti. ¿Quién le has muerto? ¿Quién es usted? Soy su esposa. Vete. Vete. Espere. Es usted. Es usted un sucio, farsante, sacrílego. Suelta. Socorro. Ármele. Socorro. Ármele.